Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental, hablando del tema de la semana, que es este reporte del grupo de trabajo número 3 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el panel de científicos, de cientos de científicos que participan en la Convención de las Naciones Unidas. Y bueno, la verdad es que una de las cuestiones centrales hablan de transición energética, hablan de lo necesario que es que empiecen a bajarse las emisiones, como ustedes recuerdan y como siempre decimos aquí en este programa, las emisiones se generan a partir de la combustión de los combustibles fósiles. Las emisiones son necesarias para la vida porque es necesario que haya una capa de gases que nos protejan del calor extremo que podría tener el planeta, así como también del frío extremo, pero cuando esa concentración de emisiones, como sucede hoy, empieza a ser cada vez mayor, es un problema. Según este reporte, tenemos solamente 3 años, 3 años hasta 2025, para llegar, o sea, que se genere el pico de emisiones, o sea, el pico máximo de emisiones que genera la humanidad debería ser y registrarse en 2025, a partir de ahí deberíamos disminuir. Ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, hay varios caminos, hay varias alternativas de las que habla este reporte, obviamente las energías renovables son un camino, también se habla de poner un límite, poner un deadline a las distintas explotaciones de combustibles fósiles, especialmente el carbón, digamos, eliminarlo ya mismo. Y luego siguen el petróleo y el gas natural. Pero bueno, también aparecen ahí, por ejemplo, ¿puede ser un puente de transición los biocombustibles? Ustedes saben, en Argentina hay una industria de biocombustibles muy importante, obviamente los biocombustibles no sirven por sí mismos para, por ejemplo, algunos motores de combustión interna, pero para otros sí. Entonces, bueno, también se podría hacer. ¿Qué pasa con la guerra, con el precio de los commodities y los biocombustibles? Bueno, vamos a hablar y vamos a preguntarle todas estas cuestiones a un experto a quien convocamos para hablar de este tema, Jorge Gilbert, que es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, y es especialista en biocombustibles, para preguntarle, bueno, ¿qué es lo que pasa en Argentina? Hay una ley que acaba de sancionarse y queremos saber cómo ve él respecto de este informe internacional, la política local y, bueno, y también cuál es el panorama latinoamericano. Jorge, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda. Hola, Laura, un gusto conocerte. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, la consulta tiene que ver con, bueno, transición energética. ¿Qué lugar pueden ocupar los biocombustibles? Primero, como para un panorama general, para que la audiencia entienda y después seguimos con las otras preguntas. Sí, el año pasado hicimos todo un trabajo en Argentina, evaluando diferentes niveles de proyección de introducción mucho más agresiva que la que tenemos de biocombustibles y el impacto que eso tenía, tanto sobre las contribuciones nacionales, de las famosas NDC, que son las contribuciones nacionales que cada país se ha comprometido en el Acuerdo de París para lograr lo que vos bien comentabas, el tema de la mitigación de gases de efecto invernadero, como también los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también cada país tiene sus objetivos. En este sentido, vamos medio de contramano, a pesar de la enorme potencialidad que tenemos y de la enorme inversión que ya tenemos hecho en el sistema, bueno, los cortes siguen bajando, los niveles de participación de biocombustibles han bajado sustancialmente tras el dictado de esta ley que no fue para nada beneficiosa en este sentido. Y por otro lado, bueno, tenemos este contexto mundial de crecimiento de los precios del petróleo y las alternativas que buscan diferentes gobiernos de cómo mitigar este impacto sobre sus comunidades, ¿no? Nuestro país ha optado por un incremento en el nivel de subsidios al petróleo y al gas, lo cual tampoco ambientalmente es muy saludable, a pesar de que es entendible la situación de coyuntura que muchas veces se enfrentan los gobiernos. Por lo tanto, bueno, estaríamos en un horizonte a nivel local de no contribuir a este famoso 1,5 grados de incremento de temperatura y estar más cerca de 2 o 3 grados de incremento de temperatura. También hemos explorado la posibilidad de otros biocombustibles no tan difundidos, como es el biometano, como es la bioelectricidad. Tenemos cerca de 60 plantas ya construidas en la Argentina a gran escala, de gran eficiencia, de aprovechamiento de residuos para generación de biogás. Ese biogás se puede convertir en biometano e inyectarlo en las redes convencionales de gas, pues es la misma molécula de metano que es la que proviene del origen fósil, y también se inyecta hoy en día a través de lo que fue el programa Renovar de la anterior administración, a través de CAMESA, que es el ente que compra y administra las diferentes fuentes de energía eléctrica. Bueno, la mayoría de estas plantas están suministrando hoy electricidad generada con biogás, lo cual es tremendamente beneficioso porque están reemplazando electricidad que se genera con gasoil y encima ese gasoil es importado. Y Jorge, una consulta. En términos de, por ejemplo, en este momento con la guerra en Ucrania y el precio de los commodities, ¿hay una competencia para la generación de biocombustibles entre alimentos y generación de estos biocombustibles? ¿O los biocombustibles que generamos nosotros son los que se denominan de segunda generación? Esto es, que se hacen y que se elaboran a partir de los residuos de los alimentos. Bueno, hay casos y casos, ¿no es cierto? En el caso de biogás y electricidad, biometano, se generan puramente a partir de residuos. Y en el caso de las otras cadenas, las cadenas fundamentalmente de maíz, donde solamente se utiliza el almidón de maíz para transformarlo en bioetanol, o en el caso de soja, donde solo se utiliza el aceite, ahí si hay un impacto en el precio internacional del aceite, impacta también en el precio del biocombustible. Pero bueno, impacta, pero también tenemos crecimientos del petróleo, por lo tanto, en parte eso se neutraliza. No tenemos que olvidar el enorme impacto que tiene esta transformación sobre la cadena alimentaria, ¿no? O sea, no es que transformamos soja o maíz en biocombustible y nos quedamos sin nada y estamos compitiendo con la cadena alimentaria, sino que solamente extraemos una porción, ¿no es cierto?, del contenido de ese grano, ya sea su contenido en almidón, en el caso del maíz o su contenido en aceite, un 6 a un 8 por ciento. Nada más todo el resto, el 90 y pico por ciento, queda para la cadena alimentaria, para la constitución de harinas proteicas, que fundamentalmente se utilizan en la producción animal, y también pasa con la burlanda o DDGS, en el caso del maíz, que abaratan la provisión de alimento para producción de carnes en la Argentina. Por lo tanto, es un poco más... Es complejo, ¿no? Es una cosa un poco compleja, exacto. Porque, digamos, entonces, ¿podrían, los biocombustibles, podrían entrar en la transición, pero también tienen un deadline? Lo que logran los biocombustibles es una baja sustancial muy rápida, que es lo que se necesita a nivel mundial, del nivel de emisiones. Estamos hablando que un litro de biocombustible está ahorrando entre un 70 y un 75 por ciento respecto a su par fósil, ¿no? Esto lo tenemos, venimos hace 10 años trabajando en la determinación de las emisiones de toda la cadena de producción y transformación. Eso está certificado a nivel internacional, no es que lo decimos nosotros, sino que se exporta con esos niveles de reducción. En la Unión Europea, por ejemplo, uno de los clientes de Argentina, exige niveles de reducciones crecientes para los biocombustibles que está importando y nosotros cumplimos de sobra esos niveles. Una picardía que no la usemos a nivel también local, teniendo todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto, digamos, los combustibles fósiles, por ejemplo, los biocombustibles, perdón, podrían ayudarnos por lo menos a esto que mencionaba yo al principio, ¿no? Que este reporte indica, bueno, hasta 2025 podemos llegar al pico de emisiones. De ahí en más tenemos que bajar. Exactamente. Y una política mucho más agresiva en el caso de biocombustibles para Argentina, lo que le permitiría sería una reducción sustancial de sus actuales niveles de emisiones. Y otro parámetro importante a atender es que estamos importando esos combustibles fósiles en gran medida, afectando nuestra balanza comercial, nuestra disponibilidad de divisas sin generar un solo puesto de trabajo en nuestro país. O sea que hay varios componentes que implicarían beneficios de una política, de revertir esta política pro petróleo que tenemos y transformarla en una política pro ambiental y pro generadora de trabajo interno y de riqueza interna al país. No nos olvidemos que estamos hablando de una industria que está distribuida en muchas provincias argentinas, o sea, no está concentrada como la industria petrolera, por lo tanto genera una diversidad de puestos de trabajo a lo largo de gran parte del territorio argentino. Bueno, eso también le iba a preguntar, ¿no? Porque también tiene que ver con la lógica de la transición energética, ¿no? Porque la transición energética para que sea justa no puede ser simplemente un cambio de nombres o un cambio de que las empresas, los actuales como generadores o dueños de la energía, se transformen en nuevos dueños de la energía pero con material y con fuentes renovables, ¿no? Digamos, esta cuestión de que se genere, por ejemplo, que haya pymes, que esté más repartido y que tenga una mayor democratización también es central. Sí, por supuesto. Es fundamental para, si uno quiere un desarrollo equilibrado en un país, hay muchos ejemplos. A diferencia de la política nacional, bueno, Europa en estos momentos está incentivando muy fuertemente, dada su vulnerabilidad frente a la posibilidad de cortes o de incrementos sustanciales en los precios de los combustibles fósiles, bueno, fuertemente apostando y hay países que ya lo vienen haciendo hace muchos años. El ejemplo emblemático es, para el caso del biogás, es Alemania, con más de 10.000 plantas. Yo te comentaba anteriormente, bueno, Argentina está llegando a las 60, imagínate, con 10.000 plantas en operación en Alemania, que es una larga trayectoria de más de 15 años de trabajo sostenido y de subsidio y apoyo a este tipo de alternativas. No hay que tenerle miedo a la palabra subsidio, porque el petróleo es la industria más subsidiada del mundo. Por lo tanto, bueno, si empezamos a volcar esos subsidios que no nos ayudan ambientalmente a otras alternativas que sí nos ayudan, esa sería un poco la idea a promover y difundir, ¿no es cierto? Y para hacer un detalle mayor en el tema de la ley en Argentina, ¿qué es lo que pasa, Jorge? ¿Cuál es el escenario? Bueno, la ley lo que permite es la reducción de los niveles de corte, atendiendo fundamentalmente a un problema tarifario, de costo o de competencia, y de hecho esto ha sucedido, se ha reducido. ¿Cuál es el nivel de corte hoy? ¿Era 30%, no? No, no, no. Anteriormente habíamos alcanzado el 12%, hoy estamos casi en la mitad de ese nivel de corte histórico, lo cual, bueno, multiplicando todo eso que se dejó de consumir de biocombustibles por el 70% de reducciones nos da la cantidad de incremento en las emisiones que hemos tenido fruto de esta política, ¿no? Esperemos que esto pueda revertirse, también el hecho de estar regulado el precio del biocombustible y actualizarse no tan automáticamente como debería, bueno, es un continuo desgaste de toda la industria que no puede adecuar su estructura de costos, ¿no? O sea, esta es un poco la idea, yo después les voy a mandar el trabajo nuestro donde está gráficamente representado los volúmenes y los impactos que tendrían y los porcentajes respecto a las contribuciones nacionales de Argentina que tendría una política mucho más agresiva, acaso Indonesia, que está llegando al 30% de corte con biocombustibles, ¿no? Hay ciudades, además, que ya tienen ejemplos, ¿no?, de uso de biocombustibles, especialmente en el transporte público. Sí, bueno, el ejemplo emblemático a nivel latinoamericano es Brasil, ¿no es cierto?, con una política que ha ligado, ha permitido comparar a los combustibles de acuerdo a su nivel de emisiones y se otorgan créditos, ¿no?, a los combustibles que menor el nivel de emisiones tiene. Argentina, Brasil tiene una política muy innovativa en este tema, hay una política muy constante y es uno de los países de mayor participación de biocombustibles dentro de su matriz energética, es una matriz energética bastante diversificada en diferentes fuentes, ¿no? No nos olvidemos, acá hay muchos enamorados de la movilidad eléctrica, ¿no?, y tratando de impulsar también reglamentaciones, leyes, etc., de subsidios, frente a una matriz eléctrica puramente fósil, o sea, sería la peor alternativa para Argentina fomentar una tecnología hoy que no tenemos un porcentaje de energía renovable. Un caso, por ejemplo, comparativo totalmente diferente es Uruguay, ¿no es cierto?, con una matriz de renovables muy fuerte en su matriz eléctrica, es donde ahí tendría sentido la movilidad eléctrica. Mi criterio es que Argentina, ¿qué es lo que tiene hoy? Bueno, tiene la posibilidad de incrementar la participación de biocombustibles en su matriz muy rápidamente. Bueno, hagamos eso y mientras tanto comencemos a trabajar en la que sea más renovable la energía eléctrica e ir palotinamente yendo, o sea, no niego la posibilidad eléctrica, el hidrógeno, etc., pero se trata de tiempos, ¿no?, y volviendo al origen de la charla del informe del IPCC del Grupo O3, la urgencia que nos está marcando, o sea, porque el informe este por un lado nos marca cosas positivas como es la baja sustancial en los niveles de precios de las renovables y por otro lado nos marca alertas en cuanto a tomar acciones muy rápidas para lo que vos comentabas, ¿no?, del 2020, 2025 y este famoso a qué nivel de incremento de temperatura finalmente vamos a llegar, si vamos a llegar a 1,5, 2 grados o 3,2 grados. El otro día veía un documental, ¿no?, de las islas que ya han desaparecido en el Pacífico, ¿no?, o sea, son cosas muy duras y muy importantes que está pasando en un mundo totalmente loco con guerras del siglo pasado al mismo tiempo de esta emergencia climática, ¿no?, pero bueno, es el mundo que nos toca vivir. Es el mundo que nos toca vivir y el mundo que vamos a dejar, así que bueno, clarísimo, Jorge, le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental, y bueno, a seguir hablando y a seguir tratando de generar una conciencia respecto de que, bueno, tenemos por lo menos que definir cuál va a ser el camino de la descarbonización, ¿no?, porque ni siquiera tenemos eso. Sí, hoy en día estamos en el camino de la carbonización en Argentina. Seguimos en el camino de la carbonización, con el viejo modelo del siglo pasado. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Era Jorge Gilbert, ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, especialista en biocombustibles, y bueno, nos hablaba de cómo, según sus estudios, según sus trabajos, los biocombustibles podrían ayudar a acelerar la transición energética que necesita la Argentina, especialmente por la rapidez en la desaceleración, de generación de emisiones que generan los combustibles fósiles. Bueno, muy interesante la charla, hay muchas cosas para tener en cuenta, porque, bueno, en general el debate sobre biocombustibles tiene que ver con la competencia con el sector alimentario, pero bueno, también es verdad que ya hay un sector instalado, hay un sector trabajando, hay un sector productivo, y en 2025 deberíamos llegar al tope de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero bueno, no se vayan porque vamos a seguir hablando de este reporte, de este informe y de transición energética, cómo hacer para que sea justa. Ya volvemos.